saludos familia linda espero que estén muy pero muy bien amigos en el día de hoy lleva mucho mucho tiempo sin subir contenido al canal pero voy a estar conociendo a una pareja de youtubers brasileños en su canal se llama rotando libre por el mundo creo que es que sí que ese es el nombre de su canal es una pareja de youtube brasileño me contactaron por instagram que querían venir a cuba nos pusimos de acuerdo para conocernos y ya están aquí ahora me escribieron que a las dos y media nos íbamos a encontrar en el capitolio que por cierto ahí está aquí atrás y ya estoy camino ahí para ver si nos encontramos ya casi son las dos y media a ver qué tal y muy contento muy contento porque será mi primera colaboración y nada más y nada menos que una colaboración internacional por lo menos porque las colaboraciones nacionales hasta el sol de hoy no se han dado por una razón u otra y ya ustedes saben súper contento de estar de nuevo acá en el canal he llevado mucho tiempo sin subir contenido eso se lo estaré explicando en otro vídeo ya ahora los llamaré a ver si llegaron a ver quién llegó primero que los cubanos tenemos tenemos forma de ser impuntuales espero que ellos si sean puntuales porque por lo menos yo sé que todavía las dos y media no son casi sí pero todavía faltarán unos 10 minutos así que estaré esperando ahí bueno faltan unos cuatro minutos para encontrarme con ellos no es que yo sea muy puntual pero bueno cuatro minutos antes creo que estoy en otro minuto antes de la hora de la hora planificada creo que estoy bien y ya estaré mirando a ver si nos encontramos yo me voy a estar justo frente justo aquí en la parte frente al capitolio y esperaré a ver si a ver dónde ellos están el día hoy voy a tener mi primera colaboración y una colaboración internacional así que estoy muy muy contento porque como ya les dije es un día eso en que todo 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 va súper bien súper bien que todo lo que tú planifica te sale bien incluso lo que no planificaste te sale súper bien y en el día de hoy de verdad que no hay nada siento que no hay nada que me amargue el día todo está bien todo está demasiado bien parece mentira bueno ya me ya me escribieron que estaban por aquí pero la verdad no los veo me dijeron que estaban en una parte en la sombra pero la verdad no los encuentro vamos a ver dónde será bueno amigos creo que creo que creo que ya los vi ya lo estoy viendo están por aquí adelante y ahora mismo se los voy a presentar aquí están como está bien amigos mucho gusto todo bien hola rylon por aquí el que más fácil le sea más fácil que sí el que más fácil le sea aquí los tengo los creadores de contenido de brasil pero hacer mi colaboración mi primera colaboración con ellos y súper bien súper contentos si podemos hacer buenos vídeos juntos vamos a ver qué sale de aquí y espero que todo vaya bien y claro vamos caminando amigos y ahora nos estamos dirigiendo a ver si hacemos alguna comprita ellos quieren comprar comida como si estuvieran comprando la canasta básica regulada normal aquí en cuba entonces los quiero llevarlo a un mercado que hay por acá por la habana vieja para que tengan una experiencia a los cubanos una una pequeña una pequeña experiencia en estos momentos también les estaba mostrando lo que queda de como pueden ver el hotel saratoga de lo que sucedió hace aproximadamente dos años la explosión del hotel saratoga entonces lo estaba poniendo en contexto ellos no sabían de esta explosión que para nosotros fue un acontecimiento bastante grande y bastante fuerte pero bueno ellos también como son extranjeros no tienen que estar pendiente a lo que suceda en cuba o no estamos dirigiendo entonces al mercado a ver si hacemos la pequeña compra amigos y bueno estuvimos ahora en un mercado haciendo unas compritas bueno allí todo lo que ellos querían comprar compraron mamén a lo que yo le llamamos a bote mango frijoles arroz y y la compra quedó caro o no más cari caro 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 imagínate ya tú hiciste esa compra en mil cuánto mil trescientos 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 casi medio casi casi medio salario gastaste entiende es caro bastante caro pero bueno ahí vamos ellos querían hacer la comprita y ahora vamos a otro mercado a comprarla y buscaremos más cosas sal aceite ya sal aceite azúcar carne bueno vamos quiero llevarlo a un mercado que hay un poco más abajo aquí mismo en la habana vieja que casi siempre está como como vimos este mercado que están viendo en las imágenes y veremos si hay las cositas que ellos quieren comprar vamos a ver qué tal nos va pero hasta ahora todo súper bien demasiado bien el día de hoy demasiado bien bueno ahora le estaba mostrando a ellos una esta panadería que tenemos acá atrás que le estaba explicando cómo era el sistema para comprar los panes que ahí solo compran las personas que pertenecen a esa panadería y tienen derecho como saben a un pan diario y se quedaron como impresionados pero es así si yo voy a la comprar no no se puede si ustedes quieren comprar ahí no pueden porque no tienen libreto incluso no son cubanos eso sólo para jugar no así entonces así pero así también peligroso no ah lo siento ahora mismo está hablando No me gustan las telenovelas, las brasileñas. Sí, me encantan. Son las únicas que veo. Las únicas que veo son las brasileñas. Ahora con Nuevo Sol. Yo las veo hasta dos veces. Nuevo Sol. Nuevo Sol. Nuevo Sol. ¿Cuándo se van? ¿Cuándo se van? ¿Cuándo? Sí. 4, 5, 10. Después. Yo los voy a invitar para que la vayan a ver a mi casa. Gracias. Bueno, aquí ellos están conversando con un señor mayor que se encontraron. Ustedes saben lo cotidiano de nuestra Cuba. Y están conversando ahí con el señor mayor que le estaba explicando de que como íbamos grabando con el teléfono hermano y eso. Ayer en el día anterior le arrebataron el celular a un extranjero y le cayeron la solidaridad del cubano en toda la extensión de la palabra. Me estaban explicando de que sienten como que Cuba es un país distinto. ¿De los demás? Distinto a los demás. Como que tiene su peculiaridad. Es un país muy peculiar. Muy peculiar, exactamente. Viajamos a más de 30 países, 33. Bueno, disculpa mi español. Sí, entiendo perfectamente. Perfectamente se entiende. Pero sí, siento que Cuba es distinto. Algunas cosas se manejan parecidas por la globalización, creo. Pero aquí me siento como un choque cultural. Sí. Un choque no de cultura, pero de cómo se manejan las cosas. De mercado, las cosas de dinero, las cosas donde la internet. Por cierto, ¿resolvieron lo del internet? Sí, sí, logramos. Con la persona de la casa, ¿no? Sí. Ah, ya. Nosotros rentamos los chips por 100 pesos al día. ¿100 pesos al día? Sí, rentamos de él. Y ponemos los datos. Ah, ok, ok. Mil créditos. Bueno, aquí tenemos el otro mercado. Ya llegamos al mercado y vamos a entrar. Bueno, evidentemente llegamos a un horario en el que está bastante vacío. Pero yo necesito comprar col. Una colecita que estoy viendo aquí. No sé si otra cosa compraré. Para comprarle una col, hermano. ¿A cómo la tiene? Una y medio. Ok, perfecto. Le hago una ahí. Tiene una y medio ahí mismo. ¿Cuánto te debo? Tenta o doscientas. Ciento veinte por el tomate. Ciento cincuenta por la col, dos setenta. Ahí vamos. Por lo menos ya compramos nuestra col y nuestros tomáticos. Y ya llevo la ensalada para la casa. Aquí están ellos comprando el aceite. Compraron huevos. Ahí están comprando aceite y huevo. Y es una lástima que el mercado está así. Bueno, como pueden ver, el mercado está súper vacío. También. Serían como las cuatro y tanto de la tarde. Y ya las personas están cerrando. Tampoco es que haya mucha mercancía. Pero bueno. Es lo que es. Por lo menos como ya les dije, tengo la ensalada garantizada. Y ellos por aquí están garantizando el aceite y los huevos. Su ganasta básica se está llenando. Voy a preguntarle ahora cuánto fue. Porque ya por lo que ellos compraron ahorita fueron mil trescientos pesos. Y a esto le va a salir bastante carito porque los huevos son caros. Hoy en día un huevo está en aproximadamente cien pesos. O un huevo cien o ciento diez pesos. Así que voy a ver en cuánto le salió todo. Toda la compra a ellos en el día de hoy. Y el aceite, me imagino que debe estar por los seiscientos o setecientos pesos. Esto es más alto. ¿Qué? En Brasil es como acá. Muy caro. En 15. Caliente. Caliente. Es caro porque no hay mucho en el mercado. ¿En cuánto te salió el aceite? Mil y cincuenta. Dice que es escaso el aceite. ¡Wow! ¡Uff! En mil y no huevos. Con un... Cien pesos o huevos. Sí, sí, sí. Deas mil. Sí, sí. ¡Y! Lo aceite sí es caro. ¡Uff! Nosotros no supe malificar. Nosotros no supe malificar. Usted. Usted. Usted qué dice. ¿A cómo tiene la libra? Uff. Bueno, mera. Bueno, aquí estamos comprando un poco de carne de cerdo. ¿Cuánto te es mil? Eh... La libra está en setecientos cincuenta pesos. La verdad yo no tenía ni idea porque yo no compro carne. No porque no me guste, sino porque es muy cara. Y ellos están comprando... La libra está en setecientos cincuenta pesos. Y... Aquí pueden verlo. Están negociando. Tres libras. ¿Cuánto te es? 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 No sé. ¿Cómo voy a pagar? ¿Cuánto te es? ¿Aquí tiene tres mil? ¡¿Dos mil? Dos mil... Ahí están negociando. Tres libras. Tres libras de salta. Dos mil cien pesos. Dos mil cien pesos. Uff. La verdad... Uff. Bueno, es que yo no salgo a la calle a comprar, no, no, y wow, hay que salir muchísimo más a la calle para estar empapado con los precios y eso, bueno, ya nos fuimos ya, muchísimas gracias Manado, que estar empapado con los precios, uno está, es que la vida está como está, durísima, muy, muy fuerte, y bueno, ya por lo que estamos viendo, ya gastaron más de un, han gastado casi el salario de un médico en solo una cosa, se compra que es aceite, bohería, algunas cosas de aceite, fruta, carne, para una persona creen que da, ok, 10 días, no, una semana, no tiene mucho arroz, tiene poco arroz, tiene mucho, carne, tiene bastante, carne, sí, carne, sí, carne, sí, uff, ahí van como 6 mil pesos, yo creo, cuánto más o menos va por ahí, como 6 mil, no, no, todo mundo, D, ó, dio 2, 3, 4, 5, quase 6 mil pesos, ah, 6, 6, 6 mil, quase un salario de un médico, bueno, bueno, un salario de un médico llevan ahí y eso le durará a ellos 3 días, dependiendo de, 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 de la cantidad que coman o no, me parece que tiene preocup unions que tienen licucionados y económicos para las 1996 si me interesa, debajo, cuáles son tycker 해주an ellos saucidad de combinaciones a las 2019, sino que son väldigt discretas, ¿Cómo es caro? Bueno, Cuba es Duay. Una pregunta. Para ustedes como extranjeros, lo ven caro? Económico? Creo que también también es caro, ¿no? No es barato, no. Claro que no es lo mismo en comparación, claro. Pero en comparación a otros países que vivimos, bueno, es que yo estoy un poco confuso por los cambios, para hacer una relación. Es distinto. ¿Mil pesos cuánto vale? ¿Cuántos dólares este? A cada dólar, 320. Poco más que 3 en la calle esto. Quase 5 dólares. 4 dólares y algo. Sí, es caro. Es caro este. En Brasil también el óleo está caro. Pero no 20. No 20. Sí, este es caro para nosotros. ¿Cuánto vale? Huevo. Huevo 100. No, 100. Huevo está ok. La carne... No, 10 ovos mismo. 10 ovos da 20 reais. Está caro. Está caro también. Bueno, para Brasil, al menos para Brasil, creo que... Muy caro. Aquí está más caro. Sí. ¿Y el dólar en cuanto lo cambiaron? Sí. Cambiamos la calle 320. Un dólar. Sí, pero cerca del aeropuerto 200. En la casa de cambio, 100. 100 entre 10. Y acaba de suceder algo que la verdad no esperaba para nada. Eh... La compra que ellos hicieron... Bueno, yo ya pensaba que era una compra para que ellos... Ahí están en una cafetería, para que ellos comieran y eso, y cocinaran a los cubanos. Y no... Resulta ser que la compra era para mí. Me sorprendieron... Ahora que... Que vinimos por acá... Por su... Por su alojamiento. Eh... Me sorprendieron que la compra era para mí. Yo súper... La apenado, porque la verdad... Eh... Para nada pensé que las cositas que estaban comprando eran para mí. Pero igual, súper agradecidos con ellos. Ahí están... Eh... Viendo a ver si... Si compran algún refresquito... O algo de eso. Y súper, súper agradecidos. Con ellos por... Por la compra. Que la verdad no pensé que fuera para mí. Porque... ¿Por qué no? Eh... Pensé que... Que era solo para vivirle un día a los cubanos. Pero no. Era para mí. Bueno, amigos. Y por aquí ya estamos terminando el videíto de hoy. Súper encantado con ellos. Por haberme... Invitado. Bueno. Por haberme localizado mediante YouTube. Eh... Invitado, como ya les digo, mi primera colaboración. Nunca esperé que mi primera colaboración fuera internacional. Y menos con personas tan gratas y tan amables como ellos. Eh... Muchísimas gracias por todo. Súper agradecido con el gesto que tuvieron conmigo de darme ese obsequio que... Nosotros los vemos... Como... De una manera que... Que es muchísimo. Que representa muchísimo para nosotros. Tanto por el valor monetario como... Por... Por... De la forma en la que lo hacen. Sin... Tener ningún interés de por medio. Y ya les digo. Súper agradecido con el gesto. Y... Pedirles que... Todo el que ve... Mis videos... Mis suscriptores... Que igual pasen por su canal. No sé cómo se pone... El canal en la descripción. Me tienen que enseñar. Sí. Para que pasen por su canal. Pero su canal en español se llama... ¿Español cómo se llama? ¿Español? Una traducción. Ruta libre. Ruta libre por... Viajando libre por el mundo. Sí. Algo así. Y si disfrutaste de este video... Tanto como yo. Te pido. No olvides suscribirte. Activar la campanita. Y dejarme un enorme like. Nos vemos... En el próximo video. Un saludo. Chao. Nos vemos.